Toque la luna gracias a ti No sé ni cómo fue, sin embargo te conquisté Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas la mía Fue quien te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir lo que todos piden en mí Pisando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Baile con todo el alma, baile Logré que tú bailaras también Flote, sé que flote Como en agua flota el pez Y deja que te separas Es más, toda la noche Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Son mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Eres mi otra mitad Eres mi otra mitad Eres mi otra mitad